Música Mi nombre es Kevin Bermúdez Melissa Ballesteros Yuli Rojas Uyola Adriana Valencia Ángela María Lara Daniel Acora y Mateyes Pérez Cristian Camilo Borges Buitrago Para el segundo semestre de 2019 tenemos previsto la movilidad de 60 estudiantes en distintos países del mundo Chile Brasil Colombia España México Bolivia Brasil Desde la ORI venimos impulsando dentro del eje de la movilidad nacional e internacional una apuesta por la internacionalización del currículo Licenciatura en Psicología y Pedagogía Licenciatura en Recreación y Turismo Soy de la Licenciatura en Electrónica Licenciatura en Educación Especial Licenciatura en Artes Escénicas Estudio Licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos Licenciatura en Música Que ha consistido en la posibilidad que nuestros estudiantes para el 2019-2 tengan un intercambio en el marco de la reciprocidad con instituciones prestigiosas a nivel nacional e internacional Yo voy para la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Santiago de Chile Mucha música, muchos artistas y bueno, como que la expectativa recalca sobre todo en eso en la manera en la que puedo entender esos discursos musicales a partir de otros contextos Voy para Brasil a la Universidad Federal de Mato Grosso du Sol en Campo Grande, al sur de Brasil Se me abrió la oportunidad de poder trabajar con una comunidad indígena en esta universidad con la comunidad de los Quilombolas Es una experiencia que siento que me va a enriquecer un montón para transformarme como mujer, como amiga, como estudiante Me voy de movilidad para la Universidad de Granada, España Mi expectativa va encaminada al proceso de investigación que llevo acá a cabo entonces ir a bibliotecas, leer muchos libros, conocer todos los museos que hay la historia que hay de Colombia, porque pues allá tienen mucha historia de Colombia Son muchas, muchas las expectativas que tengo Estoy muy feliz por irme para allá Mi universidad de destino es la Universidad Cristóbal Colón Está ubicada en México, en el estado de Veracruz Tener una experiencia académica que amplíe mi visión acerca de todo lo que respecta al ambiente universitario y también a lo que voy a salir a hacer como profesional Voy a ir a Santa Cruz, Bolivia, a la Universidad de UTEP Poder absorber lo que más pueda para volver y que esto más adelante también va a poder dar una oportunidad de trabajo y pues conocer muchas personas que así mismo me puedan nutrir y pues no se sabe que tal vez pueda haber una oportunidad más adelante Yo voy para la Universidad Univates, que queda en la GIA de Brasil, en Río Grande do Sul Mi licenciatura que pues está relacionada directamente con la ciencia sabemos que Brasil es un país muy importante entonces pues digamos que yo estoy con la expectativa de conocer allá los semilleros de investigación y digamos el proceso de desarrollo científico que hay en Brasil pero también un aspecto a resaltar que hemos logrado es reconocer nuestra apuesta nacional y es la movilidad con universidades públicas en el país Voy a hacer la movilidad interna en la Universidad Nacional de Colombia entonces mi expectativa es pues estudiar psicología, ampliar todo lo que pueda con el tema de psicología para incluirlo a mi práctica laboral y a mi práctica como docente, como futura docente La ORI es una posibilidad para que nuestros estudiantes realmente conozcan otras maneras de ver el mundo conozcan otros procesos educativos y esto les permita fortalecer su experiencia como un perfil en su perfil profesional Este paso por la universidad ha sido maravilloso, desde que entré hasta ahora Entonces, no sé, creo que gracias a la ORI pues voy a poder tener esta oportunidad tan bonita La cuestión ya es más personal, ir a averiguar, buscar en la página de la ORI toda la información inscribirse, cumplir los requisitos pero ya después de que tú haces el proceso y pasas, el acompañamiento de la ORI es brutal, o sea, total Para mí fue gratificante sentir que pertenecía a algún lado por el apoyo que me estaban ofreciendo Son muy atentos, cualquier correo que uno envíe inmediatamente lo responden, uno llama y le responden entonces también es un proceso pues que ha facilitado esta ansiedad que se me ha surgido pues con todos los trámites que hay que hacer Es necesario pues saber todo el papeleo que se debe presentar en principio y tener muchas ganas porque requiere también de hacer ciertos sacrificios Creo que hay mucha riqueza en la universidad, en lo que implica ser parte de la universidad pública y en lo que esta puede generar en la sociedad Es una oportunidad de vida para crecer, para seguir nutriendo lo que significa ser maestro aquí y en donde sea, en cualquier parte del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!